¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Qué gusto verlos otra vez. Yo soy Gero Rojas, entrenador canino, y el día de hoy estamos en uno de los concursos de la Federación Canófila Mexicana de conformación. Básicamente, lo que ustedes pueden ver ahorita son casi todas las razas, o diferentes razas, que se van metiendo por categorías desde cachorros, adultos y demás. ¿Qué es lo que buscan estas competencias? Básicamente, generar puntos para poder llegar al campeonato mexicano, que se, si no me equivoco, se hace en septiembre en la Expocan, en la Ciudad de México, en el World Trade Center. Así que quiero que más o menos conozcan un poquito de lo que se va haciendo, cómo pasan los perros, la conformación, cómo caminan, qué tienen que hacer, un poquito las patas, dónde tienen que colocarlas, qué revise el juez. Entonces, vamos a ver un poquito de esto para que ustedes puedan ir aprendiendo también el tema de la belleza. Los perros de belleza, básicamente, se califican bajo el estándar racial de cada una de ellas y la idea es que esté lo más pegado posible para que sea como que el perro perfecto. Eso es lo que se califica aquí, además de la postura, el manejo, el recorrido, articulaciones, que todo esté perfecto. Pero vamos a encontrar unos ejemplares muy bonitos que quiero que ustedes vean y que admiren lo que es los perros, tanto de belleza como también tenemos la comparación en mi canal con su servidor de lo que son los perros de trabajo, que son dos líneas completamente distintas, pero que al final, pues, se empatan con siendo perros, o sea, en la especie. Así que vamos a ver un poquito de esto y espero que les guste este video. Acompáñenme porque se va a poner muy bueno. ¡Vámonos! Bien, como podemos observar, en este momento hace el perro el recorrido. El juez, ¿qué observa en este recorrido? Bueno, pues que el perro camine de manera correcta, que no tenga ninguna deformación en cuanto a la conformación de su cuerpo y que mantenga un buen temperamento. Por eso es que revisan, por ejemplo, ahí los dientes, checan que la cola esté en la postura correcta, que la conformación esté correcta y, bueno, después de checar, que eso es bien importante, la sensibilización de un perro a la hora de checarlo, es bien importante la postura y que conserven la mayor cantidad de cualidades según está establecido para cada una de las razas. Una cosa importante de marcar aquí es que ya muchas razas ya tienen esa parte de que ya no es necesario que les corten orejas y cola como parte del estándar racial. Ya esa parte se ha estado eliminando desde Europa hasta estos tiempos y ya no todos los... Ya los perros ya pueden estar completamente enteros. Solamente de repente puede haber algún que todavía puedan cortar las orejas, pero la mayoría ya no es necesario, ya no la mutilación o la mutilación estética ya no es necesaria para poder competir y, pues, básicamente, pues, ya los perros pueden estar enteros y demás. Como ahorita estos Roadbinder que podemos ver que ya todos tienen cola, ya todos tienen cola. Anteriormente, hace unos años, pues, eso no pasaba. Todos tenían que tener el rabo corto a tal vértebra y demás. Y ahorita, pues, como podemos ver, ya los perritos están completamente enteros. Lo cual es bueno porque esto va evolucionando hacia el tema de evitar el tema de la mutilación innecesaria. El sol está brutal, o sea, está muy difícil. Les voy a contar parte de la historia con este... Me trajo varios recuerdos el tema de la exposición. El día de hoy vinimos a ver a nuestros amigos Alfredo y Angie, que, pues, ya nos ganaron y ya no pudimos llegar antes porque tuvimos el club. Pero a mí me gustaba mucho venir de niño a este tipo de exposiciones. Antes era como más grande, como que sentía que había muchos más perros. No sé si era por mi percepción de que era yo un niño o si realmente eran mucho más grandes. Pero creo que ha bajado un poquito la euforia de los perros así como de volumen, de tamaño, así como de bonitos. Como que ha bajado y también la gente ahora se enfoca mucho en la parte de deportivos. Recuerdo venir a este tipo de eventos y soñar con tener un perro de estos. O sea, soñar con tener un perro así de bonito y todo esto. Y la verdad es que ahora que lo veo, me llama la atención, pero no me enamora. O sea, no me enamora porque, no sé, tal vez me gusta más que los perros sean capaces de hacer muchas más cosas. Que solamente, pues, darle una vuelta a la pista y que estén bonitos. Creo que ahora busco más desde mi conocimiento, desde mi privilegio, si quieren. Busco más esa parte de que el perro sea funcional, de que el perro, además de no solo ser bonito, sino que funcione, que conviva en una familia, que esté bien, que sea utilitario, que sea de compañía. Creo que ahora me mueve más eso. Me impresiona más ver al perro haciendo algo que la persona que lo entrenó, lo trabajó para llevarlo a ese punto, que solamente verlos caminando. Entonces, me trajo muchos recuerdos porque siempre, siempre me ha gustado este tema de los perros. Y creo que fue bonito en el tiempo que lo vine a ver, que conocí a muchas personas. Ahora me doy cuenta que estoy un poquito despegado del medio porque no me dedico a esto. Me dedico más al tema de la educación, al tema de la socialización y al tema deportivo. Entonces, espero que les haya gustado. Yo los traje y se los enseño porque es algo que vine a hacer este momento. Y la verdad es que está bien, me da gusto. Digo, el tema de la canofilia en México sigue vivo y esperemos que siga más vivo, pero incorporemos más cosas, ¿no? Por ejemplo, me hubiera gustado más ver el tema de la obediencia o me hubiera gustado más ver el tema del rally. Creo que esta vez me quedé con ganas de eso. Solamente vi perros caminando por dos minutos y eso fue todo lo que vi. Pero tal vez ayer no sabemos. Tal vez ayer hubo más movimiento, tal vez hoy que es domingo. Pero bueno, la idea es estar pendiente, estar presente, hacerles de su conocimiento este tipo de cosas. Son perros altamente costosos normalmente. Y bueno, pues si ustedes conocen algún criadero o algún lugar donde se dediquen a hacer esto, pues es muy loable que la gente, además de tener un criadero, pues también compita a sus perros para asegurar que cada vez son de una raza mucho más pura, mucho más bonita y que tengan ese respaldo de los puntos o de ganar este tipo de competencias que al final, pues eso es lo que suma, ¿no? Hacia el pedigrí, hacia la calidad del perro y hacia, esperemos que también hacia el bienestar de ellos y listo. Espero que les haya gustado. Yo soy Geo Rojas y ella es mi bella esposa. Nos vemos pronto, cuídense mucho y hasta el siguiente video. Bye, vámonos. ¡Gracias!